de frutas y verduras. Así hacemos una recorrida por distintos lugares para saber cómo están los precios y Martín Mena estuvo chequeando allí frutas y verduras. Como siempre decimos es fundamental comer frutas y verduras en todas las épocas del año. Ahora que está el calorcito no sólo podemos aprovechar algunos buenos precios sino que también el cuerpo nos pide la frescura de estos alimentos. El kilo de tomate redondo bajó y lo encontramos a 300 pesos. El de lechuga capuchina subió a 500 pesos. El kilo de zanahoria sostuvo su precio en 169, mientras que el de papa negra tuvo una baja a 179 pesos. La cebolla tuvo otra suba y la hallamos a 469. El limón saltó a 149 pesos por kilo y cada palta tuvo un importante incremento y se consigue por 320 pesos. Pero también tenemos que comer frutas y hay varias en oferta por la época del año. El kilo de naranja para jugo se mantiene en los 110 pesos. La mandarina sale 189 y el pomelo rosado está 169 pesos. Las frutillas subieron, hay menos cantidad y el kilo está 750 pesos. Mientras que la bandejita de arándanos la encontramos a 230 pesos. Antes de irnos de la verdulería agarramos un maple de huevos blancos y nos costó 825 pesos. No olvidemos que siempre tenemos a disposición mejores precios en la feria de la ciudad o encargando bolsones orgánicos con frutas y verduras de estación.